Mucho ruido y pocas nueces, así catalogaron comerciantes de la zona Piel de León a esta Semana Santa con referencia a las ventas reales y la expectativa antes de la Semana Mayor. Sí, llegó mucho turismo, pero poco consumo, como que se viene nada más a pasear el día de hoy. ¿Y en esta semana de Pascua esperan que más o menos se...? Que se mantenga un poquito más la venta, exactamente esperamos. A pesar de la queja de los locatarios de esta zona comercial, se registró un incremento de visitantes de diferentes partes del país e incluso del extranjero. Quienes reconocieron los bajos precios de los productos de la zona Piel. Si los comparamos con los precios de Costa Rica, son precios muy favorables. ¿Qué vienen a comprar ustedes? Botas, chalecos, zapatos, ¿qué es lo que más...? En realidad andamos de paso, pero sí se aprovecha nosotros, cuando nos gustan las motos, comprar chalecos, yaques, chaparreras, botas. Algunos buscan una cosa, otros buscan otra, pero sí se consiguen precios muy accesibles y hay mucha variedad, muy bonito. Mucha sorpresa por el precio, o sea, se consigue demasiada la diferencia comparado con nuestro país. Con las ventas por debajo de la expectativa, los comerciantes esperan un repunte durante la presente semana de Pascua, mientras tanto comparan los números de la semana mayor con los del año pasado. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Bajío TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!